Y el jefe de policía local, como es su obligación en estos casos, dio traslado a la subdelegación del Gobierno para su tramitación. Reseñar que ni el jefe de policía ni el equipo de Gobierno tienen potestad para anular una denuncia ajustable a derecho, aunque no nos guste. E insisto, a instancia de los policías actuantes. No hay más. Javier de Torre debe dimitir como subdelegado del Gobierno. Aunque sean funciones un comisario político como Javier de Torre, que se preocupa más por hacer méritos en su propio partido que por hacer bien su trabajo como representante del Estado, no puede seguir ni un minuto más como subdelegado del Gobierno. No. No.